En la botánica de Osain, en esta ocasión veremos las bondades de una planta muy conocida, y que todo hemos usado de manera general por sus bondades medicinales y excepcionales en el campo de la espiritualidad. Se trata del algodón, la cual pertenece a Orisha Padre Obatalá, y del cual aprenderemos una bella historia que reafirma sus poderes, y un trabajo espiritual de rompimiento en nombre de este Orisha Benefactor. ¡Comenzamos! Antes de todo, aprenderemos sus propiedades medicinales, que como todos sabemos, es parte indispensable de nuestro botiquín. Esta planta tiene múltiples beneficios en el campo de la medicina, gracias a sus propiedades naturales y su versatilidad. Desde tiempos muy antiguos, no solo se creaba de sus frutos, fibras para tejido. También se elaboraba algodón médico, que es una variedad procesada y preparada especialmente para su uso en el campo de la medicina y la salud. Este algodón es de alta calidad, y es tratado higiénicamente para asegurar su pureza, lo que lo hace adecuado para una variedad de aplicaciones médicas, como el cuidado de heridas y la fabricación de productos sanitarios. Esto se realiza sometiéndolo a un proceso de purificación para eliminar cualquier suciedad o bacteria. Después de esto, se blanquea para eliminar cualquier olor también. La materia resultante se le llama algodón médico, del cual una de las ventajas es su asmeribilidad, que significa que es capaz de absorber líquidos eficazmente. También es hipoalergénico, lo que quiere decir que es poco probable que cause una reacción alérgica. Aunque las bondades la superan con crece. Por ejemplo, puede dejar residuos en las heridas, lo que puede causar alguna irritación y aunque es raro, algunas personas pueden tener una reacción alérgica a este tipo de algodón médico. También es una opción ecológica debido a varias razones significativas. Primero, su producción implica procesos más amigables con el medio ambiente, en comparación con otras fibras sintéticas. Al tratarse de un material natural, su cultivo y producción contribuye a la reducción de emisiones de CO2 y además que sus residuos generados son biodegradables. En fin, para este tipo de algodón sintetizamos las ventajas. Seguridad. Al ser estéril, reduce el riesgo de infecciones. Versatilidad. Puede ser utilizado en amplia variedad de procedimientos médicos. Alsequibilidad. Comparado con otras alternativas, el algodón médico es más económico. También aprenderemos algunos tratamientos que podemos hacer en casa para diferentes infecciones, especialmente en el cuidado de la piel. Toma buena nota. Quizás te saque de más de un apuro. Tratamientos naturales con algodón. Combinado con aceite de coco para la hidratación. Empapa un trozo de algodón en aceite de coco y aplícalo sobre la piel seca o irritada. Este aceite es conocido por sus propiedades hidratantes y antimicrobianas. Con vinagre de manzana para acné. Humedece un algodón con vinagre de manzana diluido. Una parte del vinagre por tres partes de agua y aplícalo sobre la área afectada por el acné. El vinagre de manzana ayuda a equilibrar el pH de la piel y también tiene propiedades antibacterianas. Con aloe vera para quemaduras y cortes. Aplica gel de aloe vera o trozos de la planta triturados en un algodón y colócalo sobre quemaduras leves o cortes. El aloe vera es conocido por sus propiedades curativas y antiinflamatorias. Con té verde para ojera. Prepara una infusión de té verde, déjala enfriar y empapa dos trozos de algodón. Colócalo sobre los ojos cerrados durante 10 o 15 minutos. El té verde te ayudará a reducir la inflamación y las ojeras gracias a sus antioxidantes. El uso más común del algodón es en tejidos para la confección de tela por su suavidad y comodidad, lo que lo hace ideal para prendas de vestir y ropa de cama. Es transpirable porque permite que el aire circule, lo cual ayuda a mantener frescura y comodidad, especialmente en climas cálidos. Puede absorber gran cantidad de humedad, lo que hace perfecto para toallas y ropa deportiva. Es una firma resistente que soporta bien el uso y lo desgastes por lavado frecuente. Puede ser tejido o tricotado en una variedad de estilos y texturas, lo que permite una amplia gama de aplicación, desde camisetas hasta lonas industriales. Y por último, la semilla, que tiene varios usos importantes. Se usa en la confección de aceite, el cual se extrae de sus semillas y se usa en la industria alimentaria para cocinar, en productos como mayonesa, margarina y aderezos para ensalada. También se usa en la fabricación de velas, lámparas de aceite, insecticidas y detergentes. Como alimento para rumiantes, debido a su alto contenido en proteína y fibra. Esto se fabrica después de extraer el aceite. Las semillas se procesan para obtener una harina con propiedades altamente alimenticias para el ganado. Y después de este amplio abanico de bondades que hemos aprendido, pasamos a lo espiritual, donde también no son pocas sus virtudes. Sigue tomando nota. Es el Egué sagrado de Obbatalá, oricha mayor, dueño de todas las cabezas. En la lengua lupumí, el algodón se identifica con los vocablos oru y oro, mientras que los congos lo llamaron enduambo. Se emplea en los rituales de consagración. Se elaboran los homieros y preparados mágicos que se emplean en baños, rituales y limpieza de depuración. Esencial en las rogaciones de cabeza. Rito que se realiza con el fin de refrescar la alería. Es decir, la cabeza de religioso, proporcionándole salud, asiento y larga vida. Las motas de algodón se emplean como elemento cobertor de algunas ceremonias. Del mismo modo que brindan abrigo a los orichas blancos en el interior de sus soperas. También se asocia a los orichas Ozu, Ori, Oshanla y Ogan. Y aprenderemos a preparar un homiero y un recogimiento con la ayuda de esta planta para limpieza espiritual personal y de nuestro hogar o negocio. Para ello, vamos a tomar las hojas de esta planta y la sumergiremos en un recipiente con agua, que puede ser del río, bendita o serenada. Y se le añade cascarilla y manteca de cacao derretida. Se deja la mezcla reposar por 10 o 15 horas y posteriormente con la ayuda de un colador se filtra la preparación. Y ya puede ser empleada la ejecución de limpiezas para refrescar el hogar y en baños espirituales sobre tu cuerpo. Nuestra segunda opción de limpieza espiritual es para refrescar el hogar, para atraer la buena fortuna y erradicar las energías negativas. Fabrica un plumero con gajos de la planta de algodón y amárralo con una cinta roja. Sobre esta herramienta esparce cascarilla y vas limpiando la casa barriendo los rincones a la par que le ruega a Honbatalá que derrame sobre la casa todas las bendiciones del mundo. Por ejemplo, Padre Honbatalá, tú que eres una deidad piadosa y misericordiosa, abre mis caminos para que la oscuridad sea parte de mi vida y la prosperidad llegue. Regálame riquezas y abundancia para que logre superar todos mis problemas financieros, ya que tú sabes perfectamente que no te lo pido por ser avaricioso. Que tu bendición siempre me alcance y me sustente. Necesito tu gran protección para que la abundancia y el dinero se materialicen en mi vida, regalándome a mí y a mi familia lo que necesitamos para evolucionar. Si es justo mi pedido, dame gracia. H Y como tercer trabajo, una rogación de cabeza para honrar un batalá y buscar purificación y protección. Materiales necesarios. Argodón, cascarilla, manteca de cacao, agua bendita o agua de río y un recipiente limpio. Con todo reunido lo prepararemos así. Toma algodones y humedécelo ligeramente con el agua bendita o el agua de río. Le aplicaremos en el centro de estos la cascarilla y la manteca de cacao, que mezclaremos de antemano y ponlo sobre estos puntos, especialmente en la cabeza y en puntos clave de tu cuerpo, como en la frente, la nuca, la siene, la garganta, antebrazos, muñecas, rodillas y los pies por la parte frontal. Mientras realizas estos pasos, reza un batalá pidiendo claridad, paz y protección. Debes hablar desde tu corazón. Deja los algodones en su lugar durante unos minutos. Luego, retíralos y deséchalos en un lugar natural, como un río o un jardín. Este trabajo proporcionará purificación y protección a tu ser espiritual. Para finalizar, la historia sobre la fortaleza de esta planta a pesar de tener enemigos poderosos que la querían destruir. No te pierdas ni un detalle. Algodón y Surco La fuerza de la amistad Algodón y Surco tenían muchos enemigos. Previendo que en un futuro iban a tener problemas, se consultaron e hicieron rogación que les mandó Grúmila con doce EILE, agujas y el derecho en dinero. Los enemigos, al ver que la prosperidad sonreía a estos dos inseparables, le pidieron a Lluvia que cayera poco. Pero la prosperidad de la cosecha aumentó. Entonces, los muy envidiosos le pidieron a Lluvia que cayera bastante. Y el resultado fue aún mejor. Las plantas crecían fuertes y robustas. No contentos, le pidieron a los pájaros que se la comieran a picotazo. Pero estos no pudieron, pues perdían los ojos con las espinas. Le pidieron entonces a Sol que quemara Surco y Algodón. Pero tampoco dio resultado. Viendo a los enemigos que no podían hacer nada contra ellos, renunciaron a su empeño. De más, está decir que Algodón y Surco continuaron siendo muy prósperos. Moraleja. A través de la fe y los sacrificios adecuados, podemos superar las adversidades y prosperar a pesar de los obstáculos. Muchas bendiciones, familia. Más perfume, vago batalá. Adiós.